bienvenidos al programa semanal de la vaipo y me mi nombre es juan bajajajai cantero quiero que nos acompañe en las siguientes semanas para que conozcan una lengua diferente de nuestro bello méxico a continuación les presentamos una leyenda en ñañú y él pasan guían cheya zito ranzo bramme tirai ne arpami manta rarvati mi tengo y ingiza en arpa num mito rarvati mi honihan de mi ani vica a mi ne pahind mima yen zoc que ibi a piramita La vida es la vida por el mundo. Pero no la vida es la vida. Pero no la vida nos molesta. La vida es la vida. Y el futuro es la vida. Pero no hay nada. El futuro no va a decirle. Pero no hay nada que seré. No hay nada que desechar. La vida es la vida. que bonito vídeo la que acabamos de ver a continuación quiero presentarles a nuestra gran amiga la licenciada irma lópez ambrosio que nos va a hablar en nuestra lengua materna si me permite licenciada vamos a escuchar una canción muy bonita en nuestra lengua materna en ñañú se llama la llorona un gazo chiqui dramboy zonse dramboy shirah mate un gazo chiqui dramboy zonse dramboy shirah mate nuggagundran gama ni zonse shakuhi ha shiny nuggagundran gama ni zonse shakuhi ha shiny Ya gogeki, zonse, 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 goge iman shu tzi Ya gogeki, zonse, 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 goge iman shu tzi Música Narapagin pweni, haraniha zonse, nubizogi, dahant ahi Narapagin pweni, haraniha zonse, nubizogi, dahant ahi Mahotho, mahkwi, dipeci, zonse, goge iman shu tzi Zonse, zonse, goge iman shu tzi Mahotho, mahkwi, dipeci, zonse, goge iman shu tzi Anke adrine, kine gizonse, zonse, goge iman shu tzi Zonse, goge iman shu tzi Que hermoso video acabamos de ver Agradecemos a la licenciada Irma López Ambrosio Por habernos compartido un mensaje en la lengua ñañú Para cerrar el programa Recordarles que tenemos la jornada sabatina Y también el regreso a clases Donde las ventanillas que tiene el Consulado de México en Orlando Estaremos entregando útiles escolares Nos vemos en el siguiente programa Donde tendremos como invitado A las lenguas Otsil Consulado de México en Orlando Consulado de Puertas Abiertas